Es momento ahora de recibir a Nubel Cisneros. ¿Cómo andás, Nubel? ¿Cómo andás, Paula? Bien. Hemos podido sacar... Corriendo, estás corriendo de un lado para el otro. Imparable lo tuyo, Nubel. No. ¿Trajiste chiste o no? Sí, vamos a hacer uno cortito porque me cortaron ahí. Pero uno tenemos que hacer, si no la gente se nos va al público. Por favor, te lo pido, dale. Se nos va al público, sí. Como dices, me siento como campo sin ganado. Como campo sin vacas. ¿Por qué? Estoy desganado. No, no, no. Ya lo quemó antes, ¿estás cuenta? Lo quemó antes. ¿Otro? ¿Eh? ¿Otro? Dale. Primera escena. Yo no sé si creo que capaz que lo hice ayer, no me acuerdo. Maggie me enloqueció ayer. Maggie te descifró, te descifró uno. Uno solo. Primera escena. Primera escena, dos mandos grandes. Dos mandos, dos joysticks, como quieras llamar. Segunda escena, lo mismo, dos joysticks gigantes. ¿Cómo se llama la película? Super mandos. En fin. Luis Ayer. Eso es lo que estaba preguntando, si lo había hecho ayer. La culpa es de Maggie. Tremendo, tremendo. Bueno, Nubel, cambio climático y el tema de los vuelos en este caso. Va a estar muy atento Alejo Piazza, me imagino, que tuvo un tema y con el vuelo, la gente lo va a estar siguiendo por las redes sociales, se fue a tomar el avión y no lo dejaron subir. Se tuvieron que ir hasta Buenos Aires, se pararon. No, pero yo, si nos subí, pues vieron lo que era. Estaba requerido, por eso que no pudo tomar el vuelo. Pero no fue porque lo haya perdido. No, así vamos al tema. Ya están de viaje, ya deben haber llegado a destino. Bueno, esperemos que sí. No, hay un tema que se está dando y que está complicando. Si el cambio climático comienza a retrasar y de forma muy notoria lo que son los vuelos, no solamente en Sudamérica, sino también en Europa. Y bueno, se prevé que el año pasado, por ejemplo, el 2023 prácticamente, que hubo pérdidas en el entorno de los 70 millones de euros en Europa a consecuencia de los vuelos que se retrasan. Entonces, como consecuencia directa, lo que es el cambio climático, hay cambios cada vez más bruscos, hay cambios, digo, que se cierran aeropuertos en forma constante. Y, por ejemplo, hay muchas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, si nosotros vamos en un vuelo y cae un rayo, el avión tiene un sistema antipararrayos que no les hace nada, prácticamente nada, no se hace un sacudón que pueda ocurrir. Bueno, pero si está en un aeropuerto y comienza a aparecer una tormenta y hay rayos en la cercanía, prácticamente ese vuelo no sale. Está retrasado porque no lo dejan salir las condiciones meteorológicas que no le permiten. Como te digo, esto hay un montón de situaciones más que se están dando. Comienzan las olas de calor, las cuales van a ser muy frecuentes en este 2024 en Europa. Y bueno, están generando problemas lo que es en las pistas, ¿no?, de aterrizaje. El calor es tan intenso y comienza a provocar problemas en algún tipo de aviones que no puede despegar ante determinadas temperaturas. Eso está retrasando y está generando graves problemas. Y son problemas económicos muy graves. ¿Por qué? Bueno, porque hay pequeñas empresas aeronáuticas, sabemos que el costo de la aeronáutica es muy caro, el transporte aeronáutico es muy caro. Bueno, y eso que es lo que está generando y lo que va a generar en un futuro no tan lejano, es que hay algunas empresas que van a caer económicamente. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden soportar el retraso de los vuelos porque sabemos el reclamo que hay de los pasajeros. Sí, sí, no, y también cada vez van a, como aumentan los costos, van a ser más caros los pasajes. Por supuesto, los pasajes van a ser más caros. Aparte que el otro día te acuerdas que hablaba que la corriente en Chorro está acelerando hacia un lado los vuelos, hacia el otro lado los desacelera. ¿Y qué es lo que provoca cuando desacelera? Es un vuelo que hay mucho más gasto de combustible. Por lo tanto, son dos complicaciones. Que quizás en una empresa grande, digo no, pase de largo. Pero hay muchas empresas de caotaje, empresas chicas, que van a tener problemas. Tremendo. Bueno, Nubel, próximos días, ¿ha bajado la temperatura drásticamente? Bajó muy drásticamente la temperatura, se siente el frío, hoy una noche fría, una jornada gris prácticamente estuvo durante todo el día, viento del sector sur, ayer lo decía, la sensación térmica caía, esta noche que tenés cuidado aquellos que salgan, salgan abrigados. Mañana igual, estas condiciones se van a mantener hasta el día viernes inclusive. El sábado se comienza a complicar la situación. Si bien es cierto que acá Martín Franco, que estaba muy interesado, en el tema del tiempo, que justo acaba de llegar y él estaba muy interesado, por eso vino para acá. Bueno, tiene que saber que el sábado, quizás hasta en la tarde no tenga problema, pero en la zona sur y este del país, en el norte ya tiene lluvias durante el día sábado. O sea, el sábado tormenta, me estás diciendo, sábado de noche es lluvias. Lluvias, lluvias, lluvias. Tormenta no, lluvias, lluvias. Que comienza a respetar primero el norte. Y frío. Sí, las temperaturas van a mantener estos valores, 17, 18 grados con suerte. Es decir, fresco a ligeramente templado. Como vamos a tener humedad, quizás no se sienta tanto, pero lluvias, tanto domingo y que se van a estar atendiendo hacia el día lunes. Y el lunes podemos tener nuevamente, sí, hay alguna tormenta. Porque van a ser tormentas débiles, no son tormentas fuertes, pero son tormentas. Y nuevamente ingreso polar, de aire polar, a partir del martes que viene. Gracias, Nubel, como siempre. A ti, Paula. Un gusto recibirte. Gracias, Paula.